La transparencia gubernamental 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 De repente retraiga su Política autralaxa monetaria De bajas tasas de interés Las cuales la más baja La de referencia está entre 0 y 0,25% Y con una cantidad Importante de compras de activos Que básicamente implica Brindar liquidez a la economía Esto es lo que comúnmente se conoce como imprimir billetes Y que en su caso, bueno pues Esto, al estar generando potenciales Expectativas inflacionarias altas Que no necesitan estar reflejadas en las expectativas Ancladas que señala la Fed que tiene Para el largo plazo, pero que si al menos Al momento han tenido indicadores Presionantes Pueden acelerar el proceso de acabar con la Política ultralaxa. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que Que todo el apoyo que se ha dado En materia monetaria No fiscal Se retraiga de repente La parte de la materia fiscal Son básicamente Los cheques de apoyo Que ha brindado El gobierno de los Estados Unidos Desde la época Trump Y ahora con la época Biden Y que en su caso Estos están acabando En términos de que ya no va a haber Una siguiente ronda de cheques De estos libres y abiertos Que se brindaron Y en su caso Los solicitudes por desempleo Van a ir disminuyendo Y además ya se ha señalado Que la gente Tiene que buscar un empleo Y que si hay una oferta De empleo sensata Y no la toman Básicamente se les va a desaparecer Su apoyo Entonces La parte restrictiva De política fiscal Ya se da Eso Era esperarse Vamos a decir Ahora El tema es Que la política monetaria No se acabe Porque Para la visión de los mercados En general Y en particular Los financieros Pues esto traería Como consecuencia Retraer el crecimiento económico Y por lo tanto La recuperación Respecto a lo perdido En la época de la pandemia En toda esa recesión Que se involucró La economía estadounidense Entonces En esa tesitura Dar lectura A temas como El de los índices de precios Nos va dando idea De qué es lo que está pasando Y potencialmente Qué puede pasar en un futuro Sobre todo Si recordamos Que a principios de cada mes Damos cuenta De lo que es el ISM El Institute for Supply Management En su versión manufacturero Y en su versión no manufacturero Y que en las encuestas abiertas Las respuestas De los respondientes Pues básicamente Van en la En la lógica De que todo se les está Acrescentando en precios Y no necesariamente Pueden ellos subir los precios Al final del día De manera directa O traspasarlos al consumidor Porque como hay competencia Pues tienes el temor De perder cuota de mercado De perder cuota de mercado Pero ciertamente Hay un contexto Preocupante El que los precios Estén continuamente subiendo ¿No? En esa tesitura Este indicador De periodos de importaciones Y exportaciones En la parte de importaciones Se avanza 0.7% En el mes de abril Después de un incremento De 1.4% En marzo El de marzo Fue más fuerte Que el de abril Pero el de abril También es sólido Y luego Estos precios Son influenciados Fundamentalmente Por combustibles Y también no combustibles Entonces Vámonos Por partes ¿No? En la parte de combustibles La podemos radicar En el entendimiento De que conforme Se liberaron A nivel mundial Pues al final Del último trimestre De 2020 Y a inicios De 2021 Sobre todo Enero y febrero Los mercados En términos de cuarentenas Y se ponían Un poco más laxos Por ahí de repente Inglaterra subía Su posición de Vamos a pensar Semaforización Pero al final del día De alguna otra forma Encontrábamos Un contexto Pues complicado A la baja Por la pandemia Había una reactivación económica Y esa reactivación económica Traía consigo Una mayor demanda De hidrocarburos Y esa mayor demanda De hidrocarburos Dado que es un mercado Semimonopolizado Entre las prácticas De OPEP Y que incluso El año pasado Han sido Unas para tratar De mantener Los precios estables Pues no permitían Que bajaran De manera extrema Y que tampoco Subieran de manera extrema Pero al menos Por el mes de enero A marzo Si no es que Incluso abril Los registros de OPEP Dan pauta Para que subieran Los precios Incluso hasta los 70 dólares Por barril Desde cero Que prácticamente Llegaron a estar En marzo del año pasado Usted recordará Y entonces Obviamente Esta creciente De precios O de costos Pensemos En términos de hidrocarburos Presionan Los precios Al alza En naciones También Como en Estados Unidos Al igual que en México Y en la parte De no combustibles Pues obviamente Hay presiones En el contexto Porque al final De la mayoría De los productos Que se importan A los Estados Unidos Pues vienen En algún tipo De transporte Que utiliza un combustible Entonces Hay una autoinducción Al alza en los precios Aún así también Pues tenemos Estos dos temas Tanto de los productos Este De semicomponentes Los Los chips Que han tenido Su escasez Y su problemática propia Con un cierto grado De derivación De la guerra comercial Entre Estados Unidos Y China Pero también Con temas propios Endógenos A ese mercado Por otro lado Tienes El escenario De granos Que también Ya por la mañana Hoy daba cuenta Con Ricardo Chávez Carvajal En el noticiero De que hay una serie De presiones En donde están subiendo Por ejemplo El maíz y el trigo Y lo común es que El maíz tiene una peculiaridad Particular En México Lo consumimos muchísimo Tiene una incidencia Relevante Pero además Se utiliza para combustibles En el etanol Entonces Si es producido En Estados Unidos O importado Para producción de etanol En Estados Unidos Pues los precios Tienden a presionarse Y a su vez El trigo Que también Bueno finalmente Es utilizado también Para consumo humano De manera importante Y el que tengan Estas presiones Pues obviamente Pueden traer consigo Problemas precisamente En los indicadores De inflación Americano Y en este caso particular La parte de Productos no combustibles Por otro lado Las exportaciones De Estados Unidos Suben 0.8% Después de crecer 2.4% En el mes previo En marzo Y también Muy alta La presión en marzo Y sostenida en abril No al mismo nivel Por supuesto Pero sostenida Y de hecho Voy a mostrarle pantalla A los que nos pueden ver En redes sociales Y tenemos destacado Precisamente Pues el hito De la situación De gráfica De estos movimientos De precios Que explican a su vez Precios que se presionan Adentro de los Estados Unidos Y que eventualmente También al ser De los de exportación Presionan a los Insumos que se importan Por ejemplo en México Para procesos manufactureros Para procesos agrícolas Y por supuesto Para consumos directos Entonces en esa tesitura Bueno pues el ambiente Bastante complicado Pero ciertamente Apuntalando A una probable estabilidad Dependiendo de Varios elementos Que ahorita comento Pero vemos aquí Desde 2020 Vea como usted Cayeron los precios Importados En 6.8% Y luego Se suben Se estabilizan Por debajo de cero Suben arriba de cero Precisamente en diciembre Cuando le digo Que empieza a haber Una reactivación económica Mucho más sólida Sobre todo El último trimestre De Estados Unidos Fue bueno Y luego Suben estables Digamos hacia enero Pero luego de ahí Se disparan Uno, dos Bueno En el dato anualizado Tres, siete Y hasta 10.6% Anualizado Entonces Preocupante Sobre todo Si nosotros Jugamos este tipo De indicadores En México Nos preocuparía Porque nuestro indicador Matriz O objetivo Es de 3% Más menos Uno en rango En Estados Unidos Es 2% Todavía es un punto Porcentual O 100 puntos Base menos Y obviamente Pues el escenario Preocupa El tema El tema de importaciones De combustibles Ya se han Más que compensado Los movimientos De petróleo Por encima De las De las Bajas En precios De gas Natural El de Precios de petróleo Nada más En el mes de abril Subieron 1.2% Para un 8.4% Del mes previo Y el precio De gas natural Bajó 12.1% En abril Después de una caída De 4.8% En marzo Después de las Mega heladas Y mega alzas De precios En gas Que tuvimos En febrero Sobre todo En Texas La caída De abril Es la más Grande Que se ha tenido Desde octubre 2020 En gas Pero Los Los productos En general De hidrocarburos 126% Respecto Al año pasado Más alta Alza En 20 años Desde 145 Que se había movido En el año 2000 Que le digo No es algo extraño Ver a los precios De hidrocarburos Moverse Pero bueno Ocurre Y ahí está el dato Y excluyendo Combustibles Como les digo Suben en punto 7 En abril Punto 9 En marzo Y bueno Los principales Productos son En industriales Como Suministros Industriales Materiales Alimentos Bebidas Bienes de capital Vehículos automotrices Que son los que más Provocan O inducen Al alza Este subindicador En su caso Los precios De No Importados No Combustibles Suben 5% Sobre los últimos 12 meses Que es la más alta Alza Desde 2011 Hace 10 años Que subieron 5.4% Y bueno Aquí más o menos Una tabla Que nos va dando Pauta De lo que Provoca los movimientos Y viéndolo En una perspectiva De Este cambio Porcentual Mes a mes Todos los importaciones 2.6% A la baja En 2020 Y llegamos Ahorita A .7% Tuvimos Alzas De 1.4% 1.2% 1.5% Que son las que han presionado Para que el anualizado Llegue a 16% Y en importaciones En exportaciones Estadounidenses Al exterior Obviamente 3.5% Hace un año A la baja Pandemia Obvio Pero luego ya Presiones muy sólidas Que no necesariamente Son volátiles O sea Se incluyen alimentos Que son volátiles Pero los que No son alimentos También generan Preocupación Y si bien Hay una Perspectiva De que Empiezan a ceder Pues el alza Es de 14.4% Anualizado Entonces obviamente Esto genera presiones Que eventualmente Pueden traducirse En conflicto Económico Y si Estados Unidos Entra en conflicto Económico Pues ya se la sabe Ayer les pegan un catarrito Y a nosotros Nos da una pulmonía No es un foco amarillo Propiamente Hay ciertas incidencias Que podemos reevaluar Y pues vamos a verlas Pero en principio Las cosas Pudieran ponerse Delicadas eventualmente Voy a ir a un corte comercial En la radio Seguimos aquí en redes sociales No se vaya Siga aquí en Solo Negocios Y bien Continuamos aquí en Solo Negocios En redes sociales Y este Pues comentándole No Esto Puede llegar a convertirse En un problema No lo es La misma Reserva Federal Continuamente señala Que esto pudiera Tener más una implicación Pues pensemos Desde el punto de vista Temporal Conyuntural Obviamente también En Estados Unidos Pasa lo único que en México Que hay una base comparativa Con respecto al año anterior Que es Pues sumamente Baja Y obviamente Pues matemáticamente Hay más trecho de movilidad Pero no quiere decir Que los precios No se muevan hacia arriba Entonces Tiene cierta obviedad Que salga alto La cuestión es que No continúe alto Recordemos que la inflación No es el alza de un precio En un momento en el tiempo Es un alza continua De los precios En un periodo de tiempo Y es en promedio Según su ponderación De consumo Puede subir mucho Por ejemplo El precio De las fundas De celular Pero si no tienen Alta incidencia Pues no hay problema ¿No? En cambio En el caso mexicano Si sube mucho el maíz Continuamente Nos genera un conflicto Porque es uno de los Productos Torales alimenticios De la nación Y por lo tanto Su incidencia Es muy importante En la construcción Del INPC Entonces Esto es parcial A la construcción De precios En Estados Unidos Que ya reportamos La semana pasada De que todos modos Resultó alta 4 a 2 anualizado Pero Potencialmente temporal Entre el aspecto Matemático Y el aspecto De alza de precios De ciertos productos Que empezarán a ceder Por ejemplo En materia de combustibles Con el tema de India Pues nada más Imagínese 1.200 millones de hindús Una proporción importante Retorno a la cuarentena Por la tragedia Que están viviendo De la cantidad De gente infectada Con COVID Y entonces Obviamente Retrae su consumo De petróleo Y tiene un efecto En el mercado global De petróleo Y entonces Eso va a tenerse Un resultado Que ceda un poco La inflación En abril En marzo En mayo Perdón Y bueno Pues hay efectos ¿No? Otros aspectos Vendrán en términos De que ya En los meses Siguientes Pues no serán Muy diferentes A los anteriores Si bien Estados Unidos Torrando actividades Ordinarias Como la educación Y también En las universidades No es una cuestión Absoluta Porque si bien Es cierto Que ya hay Una tendencia Más bajista De infectados Y de hospitalizados Y de muertes Porque una proporción Importante de su población Se ha vacunado Lo cierto es que No es suficiente Para consolidar Y decir Ya no va a volver A tener un problema Ya estoy regresando Al aire En radio Y bueno Pues vamos a ir ahora A otro indicador Que se reporta El día de hoy Y este es Año 9 La encuesta nacional De ocupación y empleo Con la nueva edición Que tiene influencia Por el tema Que pasó el año pasado Que se tuvo que suspender Este indicador En función de la problemática Que traía consigo Pues el tema Del propio hecho Del COVID Y las restricciones Para salir a hacer encuestas A la calle En la ENOE Se hace una encuesta Se tiene una muestra Incluso tienen contactos De las personas Que recurrentemente Se entrevistan Y entonces Se sale a la calle Y se le hace la encuesta Presencialmente Al encuestado Valga el comentario Se suspende La ENOE Al menos como por Bueno son trimestrales Se suspende dos trimestres Si no me equivoco Bueno la liberación Del primer trimestre Si se emite De presencial Pero la del segundo trimestre Al menos Y creo que la del tercer trimestre No se logran presenciales Entonces Se altera la base Con la que se estructura Porque si bien Se tienen los teléfonos Celulares De toda la gente Que se encuestaba No necesariamente Todos se contestan Y su contexto es diferente Y quizá no tengan el tiempo Lo que ustedes gusten Entonces obviamente Tenemos una interrupción Momentánea en el tiempo Que se ha ajustado Con validaciones estadísticas Pero pues al final del día Hay una alteración Y entonces bueno Pues con la ENOE Nueva edición Al primer trimestre Tenemos que Se dan estimaciones Para cuatro tamaños De localidades A nivel nacional De las 32 entidades Relativas Y en particular De 39 ciudades Autorepresentadas De interés Se informan los usuarios Que a partir de este trimestre Los datos de la encuesta Se ajustan a una estimación Poblacional elaborada Por INEGI Con base al marco De mostrero de viviendas Y resultados de acceso De población económica Y vivienda De 2020 También ese es otro tema ¿Verdad? Hay un cambio estructural En función De lo que ocurre Con este El tema de La encuesta Decenal ¿No? O sea Cada 10 años Se hace El censo nacional Y entonces Cambia las estructuras De las encuestas posteriores Entonces Aunado a los cambios Que tuvimos que hacer De última hora Para este tipo De encuestas En medio de la cuarentena De la pandemia En el año pasado Pues ahora También hay que sumar Que ese es un cambio Estructural En base al censo De población Que es de manera Ordinaria Cada 10 años Bueno Estos resultados Son construidos A partir de una nueva Estimación Para el primer trimestre De 2021 Y el 2020 Que se tenían Datos presenciales Pero no liberados Y que se liberaron En medio de la cuarentena Y que fue conflictivo ¿No? Las comparaciones Con el resto De trimestre de 2020 Se podrán realizar Cuando se concluya El reprocesamiento En agosto 19 de 2021 Entonces Hay varios Términos técnicos Que tendremos que atender Para validar estos datos Pero como principio Nos dan una idea De la movilidad De lo que ha ocurrido Población Económicamente activa Personas mayores De 15 años de edad Y hasta Viejito Viejito Hasta morirse Básicamente Que en un momento dado Estamos Trabajando O en búsqueda activa De trabajo Esa es La definición De población Económicamente activa En el país Hay 126 millones De habitantes Se cuenta con 57 millones Del trimestre último De 2020 En población Económicamente activa Baja A 55.4 millones O sea Hay 1.6 millones De personas Que no solo No tienen empleo Sino además Dejaron de buscar Que es un efecto Que ocurre Desde el segundo Tercer Cuarto trimestre De 2020 ¿Por qué? Pensemos en este escenario Una Una pareja Tiene hijos Tienen trabajo Los dos Llega a la cuarentena Se van a su casa Se reactiva La economía Pero los hijos No regresan A las escuelas Y con quién los dejas Y entonces Uno de los dos Miembros De esa pareja Que lideran El hogar Pues tiene que decidir No irse a trabajar De vuelta Si es factible El home office Si hay posibilidades De trabajo A distancia Etcétera Pues adelante Pero lo cierto Es que si no es así Pues el que Tiene que regresar Regresa Sea el hombre O la mujer O como sea El escenario De la pareja Y en su caso La otra parte Se queda en el hogar Y entonces 1.6 millones De personas Nada más En este primer trimestre De 2020 No regresa A sus trabajos No regresa A buscar trabajo Y se queda Sin ese flujo De ingresos Que el año pasado Se tenía En la comparación Y entonces Hay una degradación En la movilidad Del recurso De consumo Obviamente Hay que cuidar A los hijos Y está bien La decisión Pero al final Del día Da muestra De las debilidades Y vulnerabilidades Del país El país Tendría que tener Cómo responder En términos de Estado-nación Y no tiene Porque si hubieran Cheques de apoyo A estas personas Pues otro gallo Nos cantaría No sé Seguros por desempleo Pero estamos tan aferrados A nuestro 50 Fracción 2 Constitucional Sobre la base De los 90 días De indemnización Que no vemos Más allá De 90 días Precisamente ¿Qué implicaría Un salario En base A seguro de desempleo? Recibir quizá El 60 40% De tu último sueldo Claro que está terrible Pero al final Del día Estás recibiendo algo Por más tiempo Que los 90 días En cambio Demanda a una empresa De aquí a que le notifiques De aquí a que te notifiques De aquí a que se hagan las audiencias De aquí a que le ganes Y te paguen Pues mire Ya pasaban 4 meses 8 meses 12 meses Y no has visto un quinto De los 90 días Y quizás sí Sigue subiendo Y termines quebrando A la empresa En un momento dado Pasa mucho Pero ciertamente No vas a ver un quinto En todo ese tiempo En cambio Seguro de desempleo Con degradación Por supuesto Que se mide A partir de Un análisis financiero De lo que alcance Con los seguros Con pagos O cuotas que sean De seguros de desempleo Podría poner más Tersa La perspectiva De recuperación Y ese 1.6 millones De personas Presuntamente En un importante 95% mínimo Tendría acceso a dinero ¿Sí? Claro Si estuviera en formalidad Porque recordemos Que la ENOE Cubre todo el empleo Completo Incluyendo informalidad Pero en fin Son los escenarios Que tenemos La población ocupada Fue de 53 millones O sea De 55.4 53 Sí estaba trabajando Entonces 2.4 Está desempleada Esa gente Sí está desempleada Es gente que está Buscando empleo Activamente Pero que no lo encuentra Y además Hay una disminución De 2.1 millones De personas ocupadas Que sí estaban Presuntamente ocupadas En diciembre O sea El desempleo persistiendo ¿No? Las personas ocupadas En actividades terciarias Comercio Servicio Etcétera Baja 1.9 millones Siendo de las áreas Más afectadas Por supuesto Por comercio Y restaurantes Comercio 712 mil Y restaurantes Y servicios De alojamiento Hotelería 656 mil Obvio Es el sector Más golpeado Por hoy Hoy por hoy En el espectro Subsectorial Económico Por las cuarentenas ¿No? Las personas ocupadas En micronegocios Disminuyen 924 mil Hemos hablado De que son como 647 mil Los empleados Los negocios Cerrados Pero las personas Ocupadas En micronegocios Que son menos De 10 empleados Según el decreto 2009 De MIPIMES Pues obviamente Sube más ¿No? Porque Digo No solo es el patrón Que cierra su empresa Sino los dos O tres O cinco empleados Que tienes Particularmente Los que cuentan Con un establecimiento Fijo Para operar 537 mil Personas menos Entonces vemos Vemos que De los 647 mil Que cerraron Negocios 537 mil Se quedaron Sin empleo En micronegocios Los más abandonados En la perspectiva De la falta De apoyo gubernamental ¿No? La omisión legislativa De la que hemos acusado En múltiplicas ocasiones Desde el año pasado Que el gobierno federal Anunció que no iba a generar Apoyos extraordinarios A las empresas Luego tenemos La población subocupada Sube 2.7 millones De 4.6 a 7.3 La tasa de desocupación Sube 0.9 puntos porcentuales De 3.4 a 4.4 Y aquí está el efecto De la De la Este Tasa de desocupación Es una tasa baja En términos teóricos Académicos Una tasa de 5% De desempleo Es aceptable Porque se entiende Que hay desempleo cíclico Y hay Diferentes tipos de desempleos Que no necesariamente Son endémicos A una problemática De generación de empleo De un país Sin embargo Esto incluye a la informalidad Y entonces Cuando Se hace este tipo De argumentos De que un 5% Es estable Teóricamente Es funcionar En una nación De una economía Formal robusta Y no al contrario De una economía Informal robusta Como la mexicana En donde más de la mitad De los empleados Del país De esos 55 millones De empleos Casi Este Una Dos terceras partes Terminan siendo informales En el conjunto De las 39 ciudades Del país La tasa de desocupación Aumentó 1.3 puntos De 4.2 A 5.5 Esas 39 ciudades Cuando se representan A sí mismas En su caso Tenemos el contexto De Un problema Pues vamos a decirlo De incluir Zonas No urbanas O urbes No contabilizadas En estas 39 Cuando se contempla Las 39 exclusivamente Pues sube la tasa Porque son Más afectadas Las zonas urbanas En función Uno De las métricas Que sí se dan Más que en las zonas rurales Y dos En el alcance Este De la En el alcance De la Pues vamos a decirlo Eh Tendencia De cierre De negocios En urbes ¿No? O sea Es mucho más clara Que en zonas rurales Como principio Por entidad federativa Oaxaca Tiene 79.7% De tasas más bajas Durante el primer trimestre 2021 Guerrero 76.1 74 Dos Las tasas más altas De informalidad laboral ¿No? Perdón Esas son las más altas Obviamente Los estados Más comunes Para que entran En esta problemática Pues son estos tres Oaxaca Guerrero Y Chiapas Con una infraestructura Urbana baja Con Muchísimas Municipios Y pueblitos Que no logran Una consolidación De actividad empresarial Y que obviamente Generan mucho conflicto Para La informalidad Para acrecentarla ¿No? En su caso Chihuahua 34.3 Nuevo León 34.9 Y Baja California Con 35.8% Son los indicadores Para baja Eh Entonces En esa lógica Pues obviamente Tienes un efecto Ah Difícil ¿No? De 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 No Desconocer La heterogeneidad De lo que pasa En el país Las ciudades Con mayor tasa De subutilización De la fuerza De trabajo En el primer trimestre Ciudad del Carmen Con 42.6 Ciudad de México 42.3 Cuatro Con 39.9 Saltillo 13.1 Bueno Esas son las más altas Perdón Y los Saltillo 13.1 Aguascalientes 16.4 Y Ciudad Juárez Para nosotros 17.6 ¿Qué significa esto? Subutilización De la fuerza Laboral Subocupados Desocupados Y disponibles Para trabajar Como porcentaje La fuerza De trabajo Ampliada Que es la suma De población Económicamente activa Y la población No económicamente activa Disponible para trabajar Entonces En esa lógica Pues tienes una limitación Relativa Importante Este Para las demás ciudades Y Juárez Y Juárez Está en las bajas De esta Dato Negativo No vamos a decir No nos va tan mal Al respecto En fin Este Vámonos a la tabla Construida por Inegi Que es una tabla Como comparativa ¿No? Y está la La nota técnica Que también Obviamente Tiene Una implicación De explicación De estas movilizaciones Estadísticas Perdón Que son necesarias O sea No se pudo hacer La encuesta presencial En la calle Y luego hay Obviamente Una distorsión Por la pandemia Y luego Obviamente Hay una situación De De afectación Con el cambio De censo ¿No? Y entonces Pues bueno No se puede esperar Menos Que una alteración ¿No? Esperen un segundito Que se ilustre la tabla Tenemos como población Dos mil veinte Noventa y cinco Puntos cientos Bueno Perdón Primero Población de quince años Y más Por condición De actividad económica Ocupación Y disponibilidad Para trabajar Según sexo Durante el primer trimestre De dos mil veintiuno Cerramos Noventa y seis punto nueve Millones de habitantes Con cincuenta y cinco punto Tres millones En la población Económicamente activa Cincuenta y dos punto nueve En la ocupada Dos punto cuatro En la desocupada De la no económicamente activa Quienes están disponibles Ocho punto tres Y no disponibles Treinta y tres punto dos O sea Esta gente de plano No tiene interés En buscar trabajo Puede ser que cuide gente En el hogar Puede ser que sean Amas de casa Amos de casa O como le quieran decir Puede ser que Esté estudiando Puede ser que esté pensionado Puede ser que esté En una condición Cualquier tipo Diversa Que no tenga una Clasificación económica Tradicional Y entonces realmente La parte que nos ocupa En más Son estos Ocho punto Tres millones Es gente que sí está Disponible para trabajar Pero Pues no le busca O no le encuentra O tiene condiciones especiales En su contexto económico Pues que no le permiten Buscar el trabajo ¿No? Como puede ser Les digo Cuidar a los hijos En el hogar Y cosas de ese Hombres Cuarenta y seis Cuarenta y seis Cuarenta y seis Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Millones Pero aquí veamos El dato de la PNEA Fíjese El año pasado Habían Tres punto tres Millones Este año Perdón Tres punto tres Millones de hombres En estas condiciones Uno punto ocho Hace un año En mujeres Había tres punto siete Y hay uno Cuatro punto nueve O sea Hay muchas más mujeres Que entraron a este contexto Cuando además Hay más mujeres En la población económica Total ¿No? Que se puede contemplar La población De quince años o más Con posibilidades De trabajar o no Y entonces Pues obviamente Tenemos una incidencia Más fuerte de las mujeres En esta afectación Que la que viven los hombres Entonces Pues ahí Me estás mandando corte ¿Verdad? Sí Me están mandando corte Regresamos en segundos No se vaya Oigan Solo negocios Y bueno Continuamos aquí En Solo negocios Les sigo comentando De la tabla Y luego nos vamos A los siguientes Indicadores Bueno Que ya van a ser Comentarios sobre Este Temas jurídicos Pero Bueno El tema es que Tenemos un contexto Esto bastante oscuro En el sector Laboral No se corrige No se mejora Y pues no hay No hay un futuro Alagüeño al respecto ¿No? Esa es la realidad Indubitable Que no podemos negar Que se puede decir Lo que se quiera Que ya se van a recuperar Las cosas Y la 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 Pero Este Pues si no hay Si no hay Nada De apoyos Pues obviamente No habrá Soluciones Esa es la realidad Y Y esta gente No produciendo Veanlo nada más Desde el punto de vista Frío O sea Olvídese ya Si el tema De que hay El desarrollo humano Y la canción Todo es excelente Y Utilizable Para argumentar Políticas públicas Adecuadas Pero olvídese de eso Vámonos a los números fríos ¿Cómo pedimos Que el país Crezca a un ritmo Más acelerado Para recuperar Lo perdido 2020 Y ahora Se recuperaron Lo perdido Endémicamente Este Y sucede Que pues no No hay un soporte De nadie ¿No? Para el caso Digo si hubieron Algunos apoyos Mínimos Micro apoyos ¿No? Entonces Pues terrible contexto Bueno Dejo de compartir Pantalla Ya vamos a regresar En segundos Por ahí me comenta Arturo Perdón Un poquito de agüita Y de ratación Ya estamos Y bueno Dos días Al cierre De corte al día De la subraya corte Que recordemos Que nos da Algunas Codisprencias Interesantes Que da la lectura Para conocer La incidencia Y tendencia Jurídica Que ocurre En el país O sea Recordemos Que el país No se hace nada Mal las leyes Y punto Se interpretan Y hay que verificar Si las interpretaciones Son correctas O no Y entonces Este Pues vamos a evaluar Estas condicionantes Esta No Quizá no tenga Estas dos Que voy a leer No tengan una relevancia Así absoluta En el país Como principio Pero quiero Quiero que veamos El fondo De estos argumentos Se me hacen Interesantes Y bastante Funcionales Para evaluar Eventualmente La posibilidad De un De una interpretación Ulterior A otros asuntos Jurídicos Que se presentan Ante la corte A ver Hay miedo Que Arturo Me escribe Y no No me escribe No sé Si ya estamos Entrando al aire Ya estamos Entrando al aire Aquí en Solo Negocio Radio Y bueno Pues este El tribunal Del pleno Corte al día Publicación Del viernes 14 de mayo La cual Nos arroja Sus jurisprudencias Y tesis Aisladas Que son De relevancia Según la corte Y que Nos presenta Con el propósito De conocer Su interpretación Del derecho Y de las Controversias Que se sujetan A su jurisdicción Que se sujetan A su revisión Por ejemplo Está esta Que es la acción De inconstitucional 101 Diagonal 2019 Sobre la ley De archivos De Colima Y que se dicta Que debe haber Equivalencia El pleno Supremo Corte Invalidó Diversas disposiciones De la ley De archivos Del estado De Colima Por una acción De inconstitucional Presentada por Lina Instituto Nacional De acceso A la información Y en particular Se declara Invalidez De los siguientes Preceptos El artículo 68 Númeral 6 Que dice Que no prevé La posibilidad De que las sesiones Extraordinarias Sean convocadas Por lo menos El 30% De los miembros Del consejo estatal De archivos Que incumple El deber De equivalencia Previsto De la ley General de archivos Ya que la última Así contempla Esa posibilidad Pensemos esto En términos De la ley General de sociedades Mercantiles Si usted hace Una convocatoria Para una sesión Ordinaria O una extraordinaria La ley Como mínimo Determina Las bases De quórum Que tienen que estar Bueno Primero Las bases De convocatoria Que tienen que haber Sido formuladas En cierta Artelación Y dos El quórum mínimo De participación De miembros Que tienen acceso A esta asamblea De socios En general Una sociedad Mercantil Pensemos Que tienen que estar Presentes Para que valgan Las decisiones Y en la cantidad De votos mínima Que tienen que lograrse Para que valgan Esas decisiones Entonces En esa equiparación Pues Es consecuente Con la armonización Del estado jurídico El que un organismo Colegiado En este caso El consejo estatal De archivos En Colima Tenga Una convocatoria De al menos El 30% O sea Un quórum mínimo Que además Es equiparable O es equivalente A lo que ocurre En la ley general De archivos Nacional Entonces Me hace pensar Que un argumento Jurídico Para tratar Contra una legislación Subnacional Ya sea estatal O municipal Precisamente Es compararla Con una legislación General O nacional O federal O quizás Hasta con la De otro estado En donde se garanticen Derechos mínimos A los miembros De determinado Grupo colegiado Para su participación Y que las decisiones En todo caso Sean válidas Otro artículo El 73 Ya que establece Una integración Del órgano Del gobierno De archivo General Colima Distinta a la previsión Del artículo 1 De la ley general De archivos Para un órgano Homólogo nacional Lo cual vulnera El mandato De equivalencia Y afecta El cumplimiento De su función Lo mismo Pensemos por ejemplo En fundaciones En asociaciones civiles En sociedades civiles Que tienen Una construcción De fuero común Regularmente Esa códigos civiles Estatales Pero que en su caso Pudiera ser Que alguna construcción De estas Violara Un precepto De ley Nacional Equivalente O de nuevo Podría intentarse Con otro estado En donde le den Ciertas facultades A aquellos socios Podríamos pensar Hasta disidentes O externos Pensemos en asociaciones Civiles amplias Y demás Entonces ahí hay un tema Interesante A contemplar Para esos efectos Le digo No se aplica De manera directa Así pero son Como que bases Argumentativas Que se nos pueden ocurrir Que eventualmente Pueden ser aplicables Para cuestiones Que se construyen A nivel subnacional Respecto Construcciones federales De la fracción 3 Artículo 8 Toda vez que Al prever como requisito Para ocupar el cargo De director general Del archivo estatal No haber sido condenado Por la comisión De algún delito Doloso Transgrede Los derechos de igualdad Y no discriminación Pues a su federalidad Impide acceder A dicho cargo A cualquier persona Condenada por un delito Doloso Aun cuando no guarde Relación con esa función Y peor O sea Si tu condena Ya fue subsanada Socialmente Pues como que No contextualiza Adecuadamente Si a la gente Que ya pagó su condena Puede regresar A una reinserción laboral Que sería lo lógico Para eso tenemos Un sistema carcelario Para reinserción laboral Oye que no sirve Ese es otro tema Pero jurídicamente Debería de estar Ahora De qué hablar Bueno Pues si te condenaron Por robo No tiene que ver Nada con El control de archivos Bueno Si no robaste Un archivo Pero si te condenaron Por abuso De datos personales Venta de Información De ¿Cómo se llama? De robo de identidad Y cosas de esas Bueno pues ahí sí Obviamente no deberías De ser director general De la ley de archivos En fin Cosas de ese tipo Artículo 101 En virtud de que no prohíbe Cuáles son las infracciones Previstas en el 105 De la misma ley Consideradas como faltas Graves o no graves Generan incertidumbres En la autoridad competente Para conocer los procedimientos De responsabilidad administrativa A iniciarse ¿Sabe que me suena esto? Cañón, cañón, cañón Ley de hidrocarburos Sanción en contra De una gasolinera Que por seguridad nacional El gobierno federal Llegue y te diga Por lo menos Secretaría de Energía Te quito tu Te suspendo tu Tu concesión Y entonces Pues sucede Que las sanciones Previstas En las modificaciones Regulatorias recientes De la ley de hidrocarburos Son así descuetas ¿No? Sanciones graves Te quito tu suspensión Y ya ¿Bajo qué criterios? ¿Cuál va a ser La temporalidad? ¿Cuál va a ser El proceso de información Y de investigación Para poder tomar La determinación O un mecanismo de defensa? Nada te informa la ley Y entonces ¿Qué ocurre? Pues simple y sencillamente Te deja en el mismo estadio ¿Qué me hace ver? Que va a haber Obviamente Una declaratoria De inconstitucional De ese precepto específico De la ley de hidrocarburos No puede ser tan ambigua Una norma Mucho menos Sancionatoria ¿No? Y se reconoció La validez De los demás artículos Que corresponden Luego vámonos A una similar Pero en la ley De archivos de Jalisco Artículo 3 INAI también promovió Acción de inconstitucionalidad Esta en la 141 de 2019 Contra la ley De archivos de Jalisco En el artículo 3 Fracción 28 y 56 Por cumplir con el deber De equivalencia Prevista en la ley General de archivos Dado que establecen Una integración distinta Al grupo interdisciplinario De sujetos obligados Que coadyuven A la valoración documental ¿No? También temas orgánicos De cómo se constituyen Comisiones El órgano central de asamblea Etcétera, etcétera Que son poco equivalentes Con su homólogo nacional También aquí hay un tema Que discutir a fondo Y habría que leer la sentencia Para evaluarlo Si lo que se protege Son derechos de vulnerables O derechos mínimos O por otro lado Si lo que se protege Es meramente una equivalencia Porque ojo con las equivalencias El país trae una tendencia Gravísima de nacionalización Y centralización Matando a la federalización Que tanto se luchó por ella En la revolución mexicana En la tercera transformación Y entonces Querer que todo sea igual Que lo nacional No necesariamente es lo mejor Si lo que se está protegiendo Es derechos mínimos Podría tener sentido Pero si lo que se está restringiendo Es la Pensemos Federalización Entonces Si hay un poco Amarillo grave También la integración Del consejo de archivos Lo critican Proporción normativa Sectorizada A la Secretaría General De Gobierno Por atribuir al archivo general Una de las distintas Sonbólogo nacional Naturales Esas políticas Son importantes Evaluarlas Artículo 39 Siempre y cuando No se contraponga Con lo establecido En el párrafo anterior Por establecer Un requisito adicional Para la procedencia De prohibición De clasificación Reservada De información Relacional Con violaciones graves A derechos humanos O derechos de la humanidad Tema sensible ¿No? Pues vamos a pensar El contexto De lo que es La toma de decisiones De que en un archivo Se reserve información Y no se permita Su acceso público Y entonces Si se ponen más requisitos Y ciertos temas ahí De nuevo Derechos mínimos ¿No? Que se deberían De estar defendiendo Que es mi interpretación De que integralmente Se leen estas resoluciones Pero leo No leo ninguna De la discusión Del pleno Ni de las diferentes Propuestas Que se pusieron en la mesa Y que se discutieron ¿No? Artículo 39 Para mostrarse Y último Proporción normativa Siempre y cuando No se contraponga Con la resolución En el párrafo anterior Eso ya quedó Artículo 3 Fracción 6 Proporción normativa Área coordinada Del archivo general Del estado Se denominará Dirección general De archivos del estado Por incumplir El mandato constitucional De emitir una normatividad Homogénea Y al control Que el mismo sujeto De la titularidad De la coordinación De archivos Y dirección general De archivos Ojo Aquí ya me está ilusiendo Lo que yo ni sabía ¿No? Estamos hablando De un tema En donde hay un mandato Constitucional De cómo se deben Construir los sistemas Normativos De ley general De archivos De cada estado O sea De ser homogéneo Al nacional Entonces ahí ya va dando De decir ¿Por qué Estas determinaciones Del estado Sin violentar Propiamente Un escenario De federalismo Artículo 124 Fracciones 1 3 y 4 Calificar como no graves Distintas infracciones De la ley Como que la ley general Considera graves O sea Disminuye la La gravedad A ciertas incidencias Y de nuevo En contravención Constitucional O sea Ya no es lo más Normativa Meramente de ley Este Y luego ya Extinción de domino A ver si está interesante 6 de mayo 2021 167 de 2020 Es acción De inconstitucional Promovida Por Debe ser Pues fiscalía ¿No? El Congreso Chihuahua Es aquí El estado Chihuahua El pleno Supremo Corte Declaró Invalidez De los artículos 2 Fracción 7 9 12 Y 14 36 37 Bueno Varios artículos De la ley Para la administración Y destino De los bienes Relacionados Con hechos Delictivos Para el estado De Chihuahua Reformados Y adicionados En decreto El 22 De febrero 2020 Por el sentido El cual Se incorporaron Ciertos conceptos Tales como Disposición Anticipada Fondo de reserva Monetización Venta Anticipada Así como Regular Cuestiones De supuestos De procedencia De venta Anticipada Mecanismos Para difusión De bienes Etcétera Recordemos Que está Esa ley De extinción De dominio Tanto Nacional Como estatal Pero de repente Comete un delito En la casa Vamos a pensar Que es un laboratorio De drogas O un lugar Donde secuestran Personas Entonces El gobierno Por medio De la fiscalía Puede ejercer La ley De extinción De dominio Y en lo que Detienen O no detienen Al delincuente Al tener La presunción Feaciente Con ciertos requisitos Básicos De que ahí Se cometió Un delito Ejerce Extinción De dominio Le quita A usted La propiedad Oye Yo se la renté A Juan Pérez Quítase Quítale algo A él Bueno Pues en lo que son Palas y manzanas Primero mato Después huiriguo Al estilo Pancho Villa Y entonces Te quitan la casa Te quitan la casa Y además Pueden venderla Anticipadamente Antes de que procesen Todos los juicios Correspondientes Y que incluso Tú te defiendas Entonces Esos requisitos Son los que Fueron modificados Y que ahora Las Reconsidera El pleno De la corte Dice lo anterior Consideran que El congreso de Chihuahua A la fecha de publicación De decreto Carecía de competencia Para legislar En materia de extinción De dominio Toda vez que Con motivo De la entrada Y que entró en vigor El 15 de marzo De la facultad Para expedir La legislación Única en materia Quedó reservada Al congreso de la unión En ejercicio de la misma Expedió la ley nacional De extinción de dominio O sea sustituyó A la estatal Y entonces Por tanto Se concluyó Que el poder legislativo De Chihuahua Invadió su esfera De competencia Entonces Se centralizó Otra norma En este caso La extinción de dominio Y le queda solo En facultades De la federación La temática Yo creo que Si se puede aplicar Por el poder judicial Por el poder Ejecutivo estatal O la fiscalía del estado Pero En base a la ley nacional No en base A estas leyes estatales Esto le está diciendo Tus leyes Son inconstitucionales Porque estás violando Competencias nacionales Se equivocaron en fechas Lo que ustedes gusten Pero el punto Es que entró Está el 22 de febrero De 2020 Y la que se atacaba O la que ya era De inconstitucional Entró en febrero El 14 de marzo De 2019 O sea un año antes Prácticamente Y debió haber sido Atendida Para efectos correspondientes Entonces Ahí esa resolución Bastante interesante Tengo que ir a corte comercial En radio No se vaya así Aquí en solo negocios Y bueno Siguiendo aquí Con el tema O sea Si a usted le aplicaron Extinción de dominio Con fundación a la ley Estatal Y ojo Hay que revisar las fechas Y la fecha de aplicación De la extinción de dominio Pues ahí La tiene hecha Dos Es súper importante Que se asesore legalmente Para la construcción Adecuada De un contrato De arrendamiento El cual le ayude Como mínimo A forzar A decir A la contraparte Que está ahí De buena fe Y que usted Digo De cualquier forma Aunque no hiciera La modificación contractual Pudiera irse En contra de esa persona En función De que cometea Delitos En el inmueble Pero Modificar Con un lenguaje Más adecuado A la hora De las declaraciones Del arrendamiento Incluso hasta Indegatorias Un sistema De auditoría Previo Para recibir Una potencial Arrendatario E investigar Como mínimo Ciertas cosas Tan válido Como pedirle Una Carta de no antes Penales Este Con la idea De disminuir La probabilidad De riesgos De que te pase esto Es como una especie De protocolo Le pudiéramos decir De compliance Hoy en día Que está tan famoso El anglicismo este Para que un arrendador Haga su función Adecuadamente Con respecto Al arrendatario Esta está Interesantísima Pero bueno Ya nos vamos a ir A los siguientes temas Así que Luego la tratamos Pero son Pensiones a jueces Y magistrados locales Y reductibilidad salarial Independencia judicial Es un tema Muy sensible Que por ahí Por ejemplo A Luis Enrique No le encanta En función De que Se tiene la concepción De que como El presidente Ya dijo Que él es el que Más debe de ganar Y punto Pues no No deberían De ganar más Los demás Y menos En un escenario De pensión Pero pues ya Es un derecho Adquirido ¿Cómo se lo quitas? Es casi imposible Ese contexto Y bueno Y bueno ¿A qué voy? Sí, ya voy Al último segmento Estamos aquí Abriendo documentos Por apuntalarnos Para el último segmento Del programa Y en el segundo Regresamos Ahí estamos De ganar judicialmente ¿No? Entonces habrá que Evaluar Ese alcance Y bueno Anade Como ya usted sabe Emite sus comunicados De diversos tipos Y por ejemplo Tenemos el de la ley De hidrocarburos Este está viejito 26 de marzo De 2021 Pero Bueno En realidad Desde el 7 de mayo Es sobre la ley Del 26 de marzo Y luego La aprobación El 15 de abril Y la publicación En el diario oficial Del 4 de mayo De la reforma A la ley De hidrocarburos ¿No? Bueno El 20 de abril La Cámara de Diputados Aprobó una modificación Del artículo 13 Transitorio De la ley De hidrocarburos Que norma La regulación asimétrica De precios A la que está sujeta Pemex La propuesta Antes referida Se tornó al Senado Con fecha 29 de abril De 2021 El Senado aprobó La modificación Sin embargo Esta aún no se publica Tanto para la reforma A la ley de hidrocarburos Como la modificación Del referido 13 Transitorio Tendrán diversos impactos En el sector hidrocarburos Que no se limitan Al fortalecimiento De su regulación Sino que más allá Afectan cuestiones De competencia económica Otorgamiento de facultades Y atribución de regulaciones Y empresas productivas Del estado A reguladores A empresas productivas Del estado A Pemex Efe Etcétera Así como el esquema Actual de inmersión Nacional y extranjera Entonces O sea Tiene impacto Ahorita se está viviendo El sexto foro De energía De IMEF Hoy por la mañana Tuvimos varias sesiones Mañana continuamos Desde las ocho de la mañana Siete y media de la mañana A las doce del día Si le interesa el tema IMEF.org.mx Diagonal Eventos Y usted podrá tener Ahí acceso Al registro correspondiente En estas pláticas De amplio interés Para múltiples Agencias económicas O sea Uno cuando piensa en energía Piensas en megaempresas Pero no es así O sea Puedes hablar de una gasolinera Una empresa de transporte De gas Que puede ser Un camión Y cosas de ese tipo Y bueno Pues quizás sea mucho más Simple la temática Y para los usuarios También Sobre todo Los usuarios grandes Maquiladoras Etcétera Entonces es un evento Muy interesante Pero más allá de eso Dentro de los temas Analizados hoy en la mañana Guillermo García Alcocer Quien era el presidente De la CRE Y que se hizo famoso Por las disputas Con el presidente De la república Digo Digo Aunado a su reputación En comisión regular De energía De hacer un trabajo Aparentemente bastante Sólido y positivo Bueno pues Planteó varios escenarios Del contexto energético En nuestro país El cual Pues obviamente Tiene un escenario De debilitamiento Con esta situación Normativa Que se presenta En la ley De industria eléctrica En la ley De hidrocarburos Pero más allá De las potenciales Y regularidades jurídicas Ciertamente hay Muchas cosas Que sí hacer Para mejorar El contexto energético De las empresas Quizá no a plenitud Ni como se deseara Ahorita platicaba Con un amigo De Comité Ambiental Cristian Velázquez De ANADE Aquí en el estado de Chihuahua Y hablábamos De algunos temas Como la suficiencia Energética Eléctrica Para atracción De inversiones Y la verdad Hay un tema preocupante Que vamos a estar tratando En los organismos Entonces ya Lo abonaremos Más a fondo Pero por ejemplo Que llegue otro Electrolux Otro Foxconn Quizá no se pueda Porque no hay energía Eléctrica suficiente En el estado de Chihuahua Entonces tenemos temas Importantes Ahí Bueno Pero con respecto A este tema Este artículo 13 De romper La disposición asimétrica ¿Qué significa? Digo Simetría sería así Como que es actitud Paralela Paralelismo Entre los alcances En un mercado Ordinario En teoría económica Tú quieres que los precios Sean simétricos En función de O de las reglas Para imposición De disposiciones asimétricas En función de que estás De tú a tú Con tus competidores Pero cuando tu competidor Es un competidor Sototototote Llamado Pemex Pues tú quieres Reglas especiales Del tratamiento De precios Para Pemex Así ocurrió Con Telmex Por ejemplo Que con su declaratoria De agente preponderante En el mercado De telecomunicaciones Le dicen Está bien Tú puedes irte Por tu certificado De televisión Privada Y lo que quieras Pero Tienes que aceptar Estas reglas De precios asimétricos En el mercado Que implican Por ejemplo Precios de última milla Que significa En el caso De Telmex Permitirle Anclarse En la última milla De interconexión A los competidores Como AT&T Y demás A la red de Telmex Sin pagar De a gratis Y pues obviamente Le pega a Telmex Porque dice Oye Yo gasté En la infraestructura Y ahora Mi competidor Viene y la usa Pues sí Pero tu actividad Es preponderante Tu capacidad Como agente económico Es de preponderancia Tienes más del 50% Del mercado Y es un mecanismo Para lograr Una equidad Y una mayor competencia En el mercado ¿No? O sea Esa afectación De no recibir ese dinero Aunado a que ellos No lo eroguen Tus competidores Les permite entrar A precios más competitivos En el mercado Que significa Que da beneficios Ese tipo de disposiciones Al consumidor Y vamos No lo podemos negar Desde 2015 a la fecha Los precios De las telecomunicaciones Nos han bajado enormemente Yo creo que es muy claro ¿No? La capacidad De tener líneas Telefónicas Sin mayor costo Llamadas ilimitadas Este Sobre todo Estados Unidos y Canadá También Celulares entre celulares Y líneas fijas El tema de datos Se fue limitando Pero al final del día Con competencia Se va dando mucho auge Para tener accesibilidad A tener datos Por cualquier persona ¿No? Y entonces Funcionan Las políticas asimétricas Impuestas por el IFETEL Bueno Se tenían políticas asimétricas Puestas por la Comisión Nacional De Hidrocarburos Contra Pemex Y de repente dicen No Pobrecito Pemex Es de todos los mexicanos Y claro que jamás Nos ha servido Con funcionalidad adecuada Y transparencia Para esos efectos Pero el punto es Que se busca proteger A Pemex Practicante monopólico Y afectar A sus competidores Llámese Distribuidores Gasolineras Extractores de petróleo Exploradores de petróleo Productores de petróleo Bla 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 Entonces Ahí tenemos un tema Muy sensible Que tratar Y que debería de De analizarse más a fondo Y que probablemente Por competencia económica Termine siendo tumbado En la corte Y son cosas que tienen que entender En el Congreso O sea que tienen que comprender No puedes permitirte Creación de monopolios Ya no estamos en el siglo XIX Ya no estamos en el siglo XX Estamos en el siglo XXI No podemos dar ese paso atrás Hay muchos razonamientos Económicos Por qué Deber De defender Esta posición de competencia En el mercado De hidrocarburos Bueno Luego está el tema De las causales de revocación Que ya les había dicho Hace ratito Con respecto al tema De corte del día En donde por ejemplo Actividades de transporte De almacenamiento De distribución No ha expendido al público De hidrocarburos Petrolíferos y petroquímicos Una gasolinera Que se compró Que haya sido adquiridos De forma ilícita Por la comisión del delito Contrabando Y que haya sido determinado Por resolución firme Por autoridad competente Te quitan tu permiso Órale Eres una gasolinera Que vende gasolina Irregularmente Aquí Va Pero Es hasta la reincidencia Donde El incumplimiento De las disposiciones aplicadas Es la cantidad de calidad De medición De hidrocarburos Y Petrolíferos Vender litros de menos ¿No? Pues puede hacer O sea Nos afecta mucho eso A los consumidores Puede ser funcional Y modificación Y modificación De condiciones técnicas De sistemas De ductos De instalaciones O equipos Si la utilización Correspondía O sea Que Digo Hay normas Para componer Una gasolinera Con métricas Específicas De los tanques De los ductos De las Máquinas Despachadoras Si las modificas Por tus pantalones Pues bueno Eso está mal Ok En la parte sustantiva Está bien El asunto es Cómo te descubren Investigan Declaran Notifican O sea Toda la parte procedimental Y es importante Porque si es a capricho Entonces entran Los problemas políticos Como el que tiene La gasolinera Esta que está aquí En López Mateos Y Trenfo de la República O Vicente Guerrero ¿No? Que está ahí detenida Por una disposición Normativa Estatal Que es de un Reglamento Municipal De hace 20 años Que se hizo con miedo Por los acontecimientos De explosiones Gasolineras En la ciudad De Guadalajara Allá en 96 Si no me equivoco Y que ya se evoluciona La tecnología Esas cosas ya Son muy difíciles Que pasen Ya han pasado Explosiones aquí Recordar Usted es una persona Que estaba cargando Bidones allá En Ejército Nacional Y explotó La gasolinera ¿No? Bueno Hubo pérdidas humanas Porque hubo Mecanismos de control Y contención Al problema Entonces Realmente Pues ese reglamento Ya no es tan factible La vida real Pero Pues ese reglamento Tiene ahí una detención Y luego se modificó El reglamento Pero no le aplicó Esa gasolinera Hay una serie de tonterías Que están en el mundo Jurídico Pero bueno Entonces Los procedimientos Sí tienen sentido O sea No nomás porque La autoridad diga Que estás mal Estás mal ¿Cuántas veces No nos vamos a ver Cuántas irregularidades Que comete la autoridad A la hora de fijar Una sanción O la apreciación De una determinación Pero si lo levan A temas de seguridad Nacional ¿Qué es seguridad Nacional? O sea Cuando Donald Trump Puso ese criterio Para la imposición De arensales A la cero Todos nos consideramos ¿Cuál es el problema? O sea Lo único que sabemos Es que Uno de los empresarios Más importantes De la cero En Estados Unidos Es compadre De Donald Trump Y en su caso Es un suministrador De recursos importantes Para sus campañas Políticas Es lo único Que se sabía públicamente Jamás se dio a conocer Que hubiera un verdadero Conflicto Que afectaba A la seguridad Nacional estadounidense Para los efectos Pero ese fue el pretexto Entonces imagínense Que nos estamos poniendo Con esos pretextos Sería terrible ¿No? Artículo 57 Proceder de suspender Temporalmente permisos Y eliminar Posibilidades de que sean Terceros con capacidad técnica Quienes operen Las actividades Permisionadas Que han ocupado Temporalmente Intervinidos Suspendidos 59 bis Para regular Procedimientos De suspensión De permisos Por un peligro inminente Para la seguridad Nacional Seguridad energética O para la economía Nacional Con la duración Que la autoridad No determine En cuyo caso La autoridad Que haya emitido El permiso Es encargado De administración Y operación Del previsionario Pero no dicen Reglas No dicen Cuáles son los criterios Para llevarte A una determinación De este tipo O sea Mañana se le ocurre A Funano Betal En la Secretaría De Energía O la Comisión Nacional de Hidrocarburos A aplicar esos criterios Y ya a cuello ¿No? Tu inversión Lo que va a pasar Con tus empleados Con tu relación laboral El que entra Un previsionario Diferente que sea El gobierno Que no es subcontratación O sea Si me explico Las cosas se hacen A la y se va Maltrechas ¿No? En fin Hay varios puntos Que ya había comentado De un dictamen Que había girado Alejandro López Velarde Abogado En materia de Hidrocarburos De nosotros Y este Y pues ahí hay muchos puntos Que criticar Que emite la ANADE Que debe ser volteado A ver por la corte A la hora de que Haga sus determinaciones En amparos ¿No? Ah Bueno, no Estos son otros temas De abogados Arbitraje comercial Está interesante Nos dio una plática Sobre arbitraje fiscal Hace poco México no existe Lo más que tenemos Son los acuerdos Conclusivos En PRODECON Pero Este Pues muy interesante ¿No? Y Bueno Luego vemos Este tema De publicidad Y demás Ya lo está diciendo Arturo Que se nos acabó El programa Entonces Pues haciéndole caso Vamos terminando Les agradezco Mucho su atención Nos escuchamos El día de mañana Aquí en Solo Negocios Radio Que pasen Muy buenas tardes Agradecemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video